Un ejército de fiscales y policías llegaron sigiliosos a secuestrar documentación en ocho organizaciones no gubernamentales, ONGs investigadas por recibir fondos del Estado. Realizando una serie de registros con prevención de allanamiento en un total de ocho inmuebles ubicados en diferentes puntos del país. Estos se encuentran localizados en los departamentos de San Salvador, de Santa Ana y de La Libertad. Ahora bien, ¿de qué tipo de inmuebles están sujetos a allanamiento? Específicamente, aquellos vinculados a organizaciones no gubernamentales y otras obsesiones sin fines de lucro. Pero, ¿qué aspecto en común podemos encontrar en cada una de ellas? Todas estas organizaciones han realizado solicitudes de fondos públicos, si dan detalles de las inversiones realizadas con las mismas. Se han hecho una serie de solicitudes presentadas a través de conductos no oficiales. Existen convenios de cooperación, pero estas mantienen objetivos imprecisos. El Ministerio Público salvadoreño señala que las organizaciones allanadas están siendo investigadas por delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios. Además de eso, se trata de convenios que han sido recurrentes con diferentes carteras de Estado. Algunos de los miembros podrían llegar a ser incluso empleados de la Asamblea Legislativa. Y finalmente, los estados financieros y balances fueron presentados de manera tardía al Ministerio de Gobernación, a registro correspondiente de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Esto como resultado de una investigación de expediente que fuese aperturado en el mes de agosto del presente año, como resultado de un aviso que fuese remitido procedente de la Asamblea Legislativa, en el cual se le está dando seguimiento a una serie de anormalidades que pudieron haber surgido en el proceso de adjudicación, ejecución y seguimiento de fondos procedentes del Estado salvadoreño. Entre las ONGs allanadas se encuentran la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador, la Asociación de Movimientos de Mujeres Mélida Anayamontes, Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo Social, Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria Pro Vida, Asociación de Mujeres Tecleñas, Fundación Ambientalista de Santa Ana. Todas fueron citadas a la comisión especial que investiga los fondos asignados a ONGs. Por su parte, la Fundación de Movimientos de Mujeres Las Mélidas, expresaron en redes sociales lo siguiente, Hacemos del conocimiento público que hemos sido allanadas, que no tenemos nada que ocultar, nuestro único delito es defender los derechos humanos de las mujeres. Consideramos esta acción un atentado a nuestra institución, un acto cobarde para opacar nuestro accionar. Además, brindaron su postura sobre el allanamiento, el cual fue ordenado por el Juzgado Primero de Paz de San Salvador. El allanamiento tiene las características legales, pero en verdad es una persecución. Y el problema que tenemos es que nosotras hemos ejecutado un proyecto con el Ministerio de Educación de hace como nueve años, con fondos etiquetados, que son para mujeres que no saben leer y escribir. Supuestamente eso es lo que vienen a revisar. Nosotras no hemos recibido ninguna notificación oficial. Sabemos que interpelaron a la compañera Lorena Peña, pero las Mélidas como tal, hasta ahorita han caído como que fueron operativos de delincuentes. Según la notificación presentada por el juzgado, esas organizaciones llevarán un periodo de 72 horas de allanamiento. Con imágenes de Henry Santa Cruz, Sugei Flores, TPM El Salvador.